La Fachada Le sopló un ciego vidente Y me empadroné Marbella En una suite de una estrella Con mi palillo de dientes Vacilando de costado Donde corta el bacalao La jet set de delincuentes Donde los jeques Blanquean los cheques del petrodólar Y marean a Don Quijote Con un lingote de Pelsicola Sin KGBs en la CIA Sobran espías Y por consiguientes James Bond se ve obsoleto Ningún servicio secreto Contrata agentes Como Torrente Presente En Estrocomos y en Canadá En Cannes y en Bogotá Si pides tapa en un bar Te llaman demente En Malasañas y en Washington En San Remo y en Hong Kong Mi Atleti Mi España y yo Semos diferentes Lo digo como lo bailo Y tal y tal Me beneficiaba a todas Y ninguna se quejó De malos tratos La Interpol y los niñatos De la tuna Me ilustraban los zapatos Si a ratos me puso cuernos La fortuna Fue de forma Fraudulenta La patria es una fulana Menos mi madre y mi hermana No hay coño Que no esté en venta Me cago en los detectives Americanos que viven En Joyibú de la renta Donde los reyes Más gold y meyes De la baraja Chulean a mortadero Con crece pelo De la rebaja Perniño de Escolan Ya, Torea Regula Y por consiguientes Ser los Holmes Sa compleja Para cortar las orejas Hay que tenerlos Como torrente Cuadrado En Acrapulco Si en Estro En Marrakesi Y en Dublín Hay más estrés Que en Madrid Y menos ambiente En Monte Carlo En Jololulú En Yacarta Y en Moscú Les falta un puerto Banús Semos diferentes Lo dice Torrente Que es un servidor Que a las matajaris Les hace un a foto Les vende un a moto Les vende un a moto Les vende un a reloj Pregúntale al Jari Y al Tony Leblanc Que son las vergüenes De los clubes fans En plan virtual Porque me lo monto Sin poner el cazo Me llaman el brazo Tonto de la ley Dos y dos son cinco De la cinco Menos una seis Y todos los DJs Del mundo mundial Me dicen chapó Porque ya lo veis Sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Por si quedaba alguna duda Torrente Y para España Para el mundo Bueno, vámonos Venga Vámonos Y este quieres Que ya no queda nadie Vámonos Sigo siendo el rey Ha 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 ha